¿Qué tal amigos de DM Deportes? Estamos de regreso ya para el tercer y último bloque aquí en Canal M Recuerden seguirnos en Twitter, arroba Canal M y por supuesto entrar a nuestra página, tucanalm.tv Ahí encontrarán no nada más el link de DM Deportes, sino también del resto de los programas No son tan buenos como este, pero de todas maneras véanlo María Fernanda Riverol, Hugo Ramírez, les tenemos que presentar a un integrante fundamental de nuestro equipo de DM Deportes Que no ha podido lamentablemente estar con nosotros, pero que el día de hoy se integra ya Es nada más y nada menos que el Tibu Elgea Buenas tardes Tibu, bienvenido Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación Y bueno, aquí estamos ya para dar la mejor información deportiva de los temas candentes que faltan en el mundo de deporte Y pues muchas gracias, ya integrando ahora sí de lleno al equipo Bienvenido, bienvenido, un placer que estés aquí con nosotros cada martes Y pues bueno, nos quedamos con la información de béisbol Ya platicamos del tema de Alex Rodríguez Y ahora bueno, pues aquí el señor Hugo que viene con su gorra béisbolera Nos va a dar cuáles son los partidos de play-offs, cómo quedaron armados Y pues bueno, de qué se trata, qué se nos viene en cuestión pelotera Vengo ambientado ya apoyando por supuesto a los Dodgers, a los Ángeles Dodgers Y bueno, en el béisbol, antes de pasar a los play-offs Hay que mencionar que el pasado jueves se realiza un... Bueno, más bien Mariano Rivera, el panameño Mariano Rivera Lanza su último partido como pitcher profesional Y fue sumamente emotivo lo que se vio en Yankee Stadium Si no han visto, véanlo por favor en la página de YouTube O en alguna red social porque fue realmente emotivo Cómo despidieron a este panameño, el mejor cerrador de las grandes ligas De toda la historia de la Major League Baseball Y bueno, ahora sí pasando... Voy a comentar algo rapidísimo porque a mí la verdad es que me emocionó mucho No, se te ponía la piel chinita Exactamente, yo no soy tan aficionada al béisbol Pero ver a un estadio de los Yankees con todo el público de pie Aplaudiendo que les importó nada Que su equipo en la pizarra estuviera 4 por 0 abajo Bueno, fue realmente emocionante, ¿no? Y bueno, la verdad es que digno homenaje, digno adiós para Mariano Rivera Porque la verdad es que es un emblema de los Yankees No por nada el número 42 se va a retirar en la franquicia Así es que bueno, pues el adiós a Mariano Rivera fue extraordinario Hay videos, por supuesto, en internet Así es que si no lo han visto, véanlo Porque verdaderamente es una cuestión que mueve y que toca fibras sensibles, ¿no? Claro que sí, bueno, pues como lo decían sus compañeros Uno de los mejores peloteros en la historia de esto del béisbol Y sin duda alguna se va a extrañar uno de los mejores también en Latinoamérica, ¿no? Sí, en Latinoamérica, sin duda, Mariano Rivera será un líder a seguir Y un estandarte de la Major League Baseball y obviamente de los Yankees de Nueva York Y bueno, ya ahora sí pasando al tema de los play-offs Se jugó el día de ayer un partido de desempate En el que se iba a decir qué equipo iba a estar en los comodines En la liga americana entre Tampa Bay y Texas Y el ganador de ese mismo cotejo enfrentará a los indios de Cleveland Ya en las series divisionales de los play-offs Ese será un partido En el otro duelo de comodines Pittsburgh enfrentará a los rojos de Cincinnati Y en los últimos duelos divisionales de la liga nacional Vemos a los Dodgers de Los Ángeles que van a enfrentar a los bravos de Atlanta Y en la liga americana los atléticos de Oakland Se verán las caras contra Detroit Así quedan los play-offs Y empezarán las series divisionales el próximo miércoles y jueves Así que estén atentos amigos de DM Deportes Porque les traeremos cómo marchan los play-offs Y el mejor, la mejor, la mejor de, el clásico de otoño, perdón Cómo se va a desenvolver próximamente Sí, así es, bueno, el béisbol que para los que no son tan aficionados Pues ya estando en una etapa de los play-offs Siempre, siempre es bueno ver, ¿no? Porque siempre los partidos son emocionantes Siempre las series se ponen buenas Y pues evidentemente ya los que llegan son los mejores equipos Que han tenido las mejores campañas Entonces ahí la competencia pues se pone todavía más interesante, ¿no? Se va a poner muy interesante Y también mencionar que en la primera serie que mencionabas El que pasara contra Cleveland De este partido el que resultara ganador Se va a enfrentar a los Boston Red Sox Que es el mejor equipo en la zona en estos momentos Así que se va a poner interesante, ¿no? Estos Red Sox que ahora entran Los Yankees de Nueva York ahora quedaron fuera Entonces van ahí como turnándose Esto es clásico, ¿no? Sí, Boston Red Sox que no va a disputar la serie divisional Digamos, porque tiene el mejor récord, como bien lo dice Cristian Y de parte de la Liga Nacional Los Cardenales de San Luis Es el equipo que descansa, por decirlo de alguna forma Los dos mejores, por así decirlo Que llegaron a este otoño, ¿no? Así es, que siempre se habla, ¿no? De que si tienes tiempo de descanso Puede ser bueno porque recuperas a tus jugadores Pero puede ser malo porque pierdes ese match play, ¿no? Entonces vamos a ver si pesa para bien o para mal En general en el deporte, no nada más en el béisbol Así puede pesar Exactamente Bueno, ¿qué les parece que pasamos rapidísimo Con los resultados del fin de semana En cuestión tenística? Porque se jugaron los ATP 250 de Malasia Y de Bangkok en Tailandia En Malasia se coronó el portugués Joao Sousa Y en Bangkok en un partidazo Milo Raonic derrota a Thomas Verdic Y de esta manera el canadiense se corona Tanto Sousa como Raonic en un torneo de esta categoría Se adjudican 250 puntos Y ahora, bueno, pues el día de ayer comenzó ya El abierto, el Masters 500 de China Y bueno, en este Masters pues se tiene la posibilidad De que Rafael Nadal, de acceder a cuartos de final Estaría arrebatándole el número uno del mundo Al Servio Novak Djokovic Si lo hace sería un temporadón para Rafa Nadal Quien regresara de esa lesión hace un año ya prácticamente Y bueno, que en este 2013 ha robado la verdad Y sería cerrar como de forma perfecta una temporada, ¿no, Fer? Sí, totalmente Digo, la verdad es que de Wimbledon para final de año Lo que le ha hecho la diferencia a Nadal Es que como él no jugó el año pasado No tiene puntos por defender Entonces, digamos que todo lo que va ganando Le entra directo, ¿no? Le entra, digamos que neto Y pues bueno, sin duda sería Como bien lo dices, ¿no? Una temporada espectacular terminando como número uno Sería ya la cereza que le falta al pastel Pero él, fíjate que curiosamente Hace un par de semanas cuando lo entrevistaron Después de su victoria en el US Open Que significó su decimotercer título de Grand Slam Dice que, pues sí, que evidentemente Él decía en ese momento, ¿no? En las próximas semanas Pues se me puede dar el tema de recuperar el número uno Sin embargo Él hace hincapié en algo Y a mí me parece curioso, ¿no? Porque cualquiera diría No, hombre, yo con ser número uno Bueno, hasta me retiro feliz, ¿no? Y él dice No, para mí el verdadero reto No está en recuperar el número uno Porque eso, pues mal que bien Posiblemente se dé en las próximas semanas Ya la diferencia de puntos con Djokovic Y la verdad es que es prácticamente nada Pero él dice A mí lo que me motiva es Terminar la temporada como número uno, ¿no? Porque todavía faltan torneos importantes Falta el Masters 1000 de Shanghai Falta el Masters 1000 de París Falta, por supuesto, el torneo de maestros Al que solamente acuden los ocho mejores Entonces, todavía la temporada Tiene torneos interesantes Y torneos en los que se puede sumar Y en los que puede existir Algún cambio en el ranking, ¿no? Pero bueno Por lo pronto, en esta semana Rafael Nadal podría llegar Al número uno del mundo Qué gran recuperación de Nadal, ¿no? Y que hace poco también dijo Que ya no iba a venir Acapulco al abierto Después de mostrar su apoyo En las cuentas de Twitter Pero ahora parece ser que no llega Por algún torneo que se iba a presentar en Brasil, ¿no? Exactamente Y también influye un poco El cambio de superficie Que a partir de 2014 Tiene el abierto mexicano de tenis Ya no se va a jugar en arcilla Ya se va a jugar en cancha rápida Entonces, me parece que Nadal Si bien se notan cambios En su manera de jugar, ¿no? Porque es un tipo mucho más agresivo Que hace los puntos más cortos Y entonces eso Pues incide directamente En su estado físico Porque no tiene tanto desgaste Pues sí está también compensando Un poco el tema de la rodilla Con la calendarización, ¿no? Está jugando más torneos en cancha de arcilla Que en cancha dura Entonces yo creo que también Es una cuestión preventiva Que al inicio de temporada No quiere tener este impacto Tan directo en las rodillas, ¿no? Pues ahí está Nadie más experta que Marifer Para hablarnos sobre tenis Ya nos dio una verdadera cátedra Nuestra experta en tenis Marifer, ¿y qué te parece Si solo damos algunos resultados De la NFL Que ya se jugó La semana número 4 rápidamente Porque ya el tiempo nos come Empieza el pasado jueves Con la victoria De 35 por 11 De los 49 de San Francisco Sobre los carneros de San Luis Una victoria fácil Para este conjunto De Colin Kaepernick Posteriormente A los partidos del domingo Vemos cómo le gana San Diego Sopresivamente 30 por 21 A los vaqueros de Dallas Un partido espectacular Que se jugó En la cancha De Qualcomm Stadium Allí en San Diego Y en otro partido Kansas City Le gana 31 por 7 A los gigantes De Nueva York Los gigantes de Nueva York Que tienen marca De 0 ganados 4 perdidos Y Kansas City Se convierte En el primer equipo En la historia De la NFL Que la temporada pasada Registrara 2 ganados 14 perdidos En dar la voltereta De una campaña a otra Y ahorita se pone Con marca de 4 ganados Y 0 perdidos Bajo la batuta Del entrenador en jefe Andy Reid Ex entrenador de las Águilas Pues sí Y yo tengo que decir Este resultado Porque llevo 3 semanas La verdad es que Escondiéndome Cuando Hugo Me restreía en la cara Del marcador De mis vikingos De Minnesota Y bueno Esta vez Llegaron Tanto los Vikings Como los Steelers Con marca de 0-3 Y pues bueno Algunos de los dos Romperían la malaria Afortunadamente para mí Para los Vikings Y para todos los aficionados De Minnesota Pues los Vikings Imponen 37-24 A unos acereros Que tienen El peor arranque Desde hace muchos años Desde 1968 Que los acereros No tienen 4 derrotas consecutivas Y pues bueno La realidad es que Pues sí Efectivamente En las primeras semanas Sufrieron bajas importantes Pero es un equipo Que todavía no se le ve Esa chispa Que tenían En campañas anteriores Y también Hay que mencionar Al equipo de Seattle Que lleva 4 de 4 Es un partido histórico Para este equipo Porque no lo habían hecho En toda la historia Y también mencionar El partidazo Que da Peyron Manning Al ganar Con el equipo de Denver Si le gana 52-20 A las Águilas de Filadelfia Una paliza Y como Solo mencionarlo El partido De los vikingos Que le ganan Como bien lo dice Adrian Peterson Adrian Peterson La actuación de Greg Jennings También De Matt Castle Que sustituye Al coreback De los vikingos De Minnesota Christian Ponder Y terminan ganando 34-27 Y también mencionar Que este partido Se jugó en Londres Por séptima ocasión Se juega un partido Internacional De la NFL Y bueno Así marcha La NFL Semana número 4 Rápidamente Ya se nos está Yendo un cuarto De temporada Así es Y bueno Lo de Adrian Peterson Es también digno De destacar Este jugador Que bueno Se lesionó En 2011 El 24 de diciembre La rodilla Tuvo una lesión Muy importante Ligamento cruzado anterior Ligamento colateral Medial Durísimo de recuperar Y pues bueno Ahora En este partido Contra los Steelers En Wembley Como bien lo menciona Hugo Se aventó Un rush Digamos De 60 yardas Y pues bueno Con esto Alcanza Las 80 Anotaciones Por medio de esta vía De estas escapadas Con esta naturaleza Y pues con esto Impone un nuevo récord Y también mencionar Antes de que Cristian Nos vaya a dar una noticia Que hemos esperado Todo el fin de semana Que Peyton Manning Con 15 pases de anotación Tiene su mejor arranque En cuanto a efectividad En su carrera Impresionante el nivel Que está mostrando Peyton Manning Y bueno Esas son noticias De la NFL Pero ahora vamos a pasar A una noticia Que Cristian nos va a dar Que se cocinó El fin de semana De la Fórmula 1 ¿Qué pasó con la Fórmula 1 Cristian? Si yo creo que la nota De la semana Sin duda alguna Para todos los fanáticos Del deporte motor Pues parece ser Que la Fórmula 1 Por fin se dice Que ya regresa a México Por el momento Es sede provisional Para ser en el calendario 2014 Se correría En el mes de noviembre La penúltima fecha Justamente una antes de Brasil Así que hay que ponerle Atención a esto No parece ser Que México Junta con otras dos sedes Va a ser La nueva sensación En la Fórmula 1 Solamente faltan Algunos ajustes Que quede el autódromo Y pues cosas ya De últimos detalles Que esperemos Si se pueden realizar Para México Que sin duda alguna Sería algo extraordinario A nivel internacional Si pues tras 22 años De ausencia Regresaría El Gran Premio de México Aquí a la capital Del país Si bien como dice Cristian Si bien todavía está Digamos que sujeto A la aprobación De la pista Bueno pues de concretarse El 16 de noviembre Del próximo año Tendríamos ya Fórmula 1 Aquí en nuestro país Y pues bueno Grandiosa oportunidad Para Sergio Pérez Y para Esteban Gutiérrez No hay que recordar Que el único mexicano Que logró sumar puntos Como local Pues fue Ricardo Rodríguez Si y también Este Como bien lo decía Cristian Que México Es sede provisional Junto con Nueva Jersey Y Corea Entre estas tres sedes Provisionales Se van a quitar a dos Esperemos obviamente Que sea a New Jersey Y a Corea Las que al final No pasen el El visto bueno Por la Fórmula 1 Y este circuito Que va a ser Unas últimas pruebas Para ver Que dos sedes Se quitan del calendario Para que al final Sean 20 fechas Y no 19 Recordar que en esta temporada De 2013 Son 19 fechas Porque Nueva Jersey No pasó la prueba Y no estuvo lista Para que sean 20 fechas Entonces digamos que México tiene ventaja Por decirlo de alguna forma De que si sea factible De que haya un gran premio En la temporada 2014 Y de otra manera Pues México Ya está prácticamente ahí ¿No? Porque Si no llegara a ser sede Para el 2014 Yo creo que en algún futuro Ya tendremos la Fórmula 1 En nuestro país Como lo mencionas Nueva Jersey le pasó No pudo ser esta vez Podría ser en el 2014 No lo sé Pero bueno México es como Un serio candidato Si se ha ido acercando ¿No? Es cierto lo que tú dices O sea Hace un par de años Hablábamos de que Bueno estaban viniendo Algunos visores Porque querían ver Cómo estaba En qué condiciones Estaba el autódroma Los hermanos Rodríguez Empezaron a A plantear ciertos ajustes Que se tendrían que hacer Y bueno poco a poco Ha ido avanzando el tiempo Se ha ido avanzando también En lo que la FIA Ha propuesto Y pues ahora Da la posibilidad De que Yo espero Y todos esperamos Que en el 2014 Ya tendamos Fórmula 1 En nuestro país Esperemos que sí Esperemos que sí Y bueno amigos Pues al parecer Fer creo que ya Sí bueno la última Con la que podemos cerrar Sería con el regreso De Julio César Chávez Jr Que después de casi un año Porque bueno hay que recordar Que estuvo suspendido 9 meses Además de haberse hecho Acredor a una multa De 900 mil dólares Por consumo de marihuana En su última pelea Que fue contra el argentino Sergio Maravilla Martínez Bueno pues ahora vuelve Gana por decisión unánime Aunque todavía no se le ve En buen estado Digo es evidente Que después de 12 meses De estar inactivo Pues siempre pesa Es un poco lo que platicábamos Pero bueno A pesar de todo esto Se le vio lento Se le vio muy parado No se le vio tan ágil Como por ahí Se le pudo llegar A ver ciertos destellos Frente al Maravilla Martínez Hace un año Pero bueno Gana y gana bien Gana por decisión unánime Pues esperemos Por el que vaya retomando Su nivel Y que deje de hacer Alguna otra tontería Para que se quede fuera De el boxeo Que lo estaba manchando Haciendo este tipo de cosas Sí y que Brian Vera Se vio mejor la verdad O sea a mi me sorprendió Un poco La verdad es que El resultado final Brian Vera se vio Que conectó mucho más Que el mexicano Y sin embargo Bueno pues La leyenda dijo No Falló muchos golpes El oponente El estadounidense De mi hijo Pero pues bueno Hay que verle la cara Como terminó Después de la pelea Pues así como que No conectó Brian Vera A mi me queda la duda Porque tenía la cara destrozada Y algo que fuera de los términos boxísticos Y la técnica de pelea Algo que hay que criticarle Digamos a este Julio César Chávez Jr. Es su estado físico Obviamente ya llega a esta pelea Con mejor estado físico Pero como en pasados meses Lo veíamos con sobrepeso La verdad No sobrepeso En cuanto digamos A que estaba Gordo Gordo Pero digamos En términos boxísticos A su peso natural De la categoría del boxeo Si estaba pasado de kilos Y eso La verdad Un deportista Un atleta profesional Que está todavía metido Digamos No se puede dar el lujo Vemos Comparándolo drásticamente Un Cristiano Ronaldo Unas vacaciones No se va a ir a echar unos tacos Y va a descuidar su peso Uno o dos kilitos De más no pasa nada Pero La El estado físico Que tenía Julio César Chávez Me parece que Eso no le va a ayudar A futuro Si es que quiere llegar A ser uno de los mejores Boxeadores mexicanos En la historia De este deporte Si y tienes toda la razón Eso habla un poco De la falta de disciplina Sin duda Puedes estar de vacaciones Puedes estar inactivo Pero bueno Si ya vas a estar inactivo Pues aprovecha el tiempo Para prepararte A lo mejor puedes hacer Una pretemporada Un poco más larga En lugar de Dedicarte a meterle a la papa Pues si Pues amigos De DM Deportes La verdad es que Ha sido un gusto Hoy Hoy fue un programa Muy especial Porque además de haber tocado Tantos temas deportivos Bueno pues Ya se integró Equipo completo Exactamente Equipo completo aquí Aquí estaremos ya A partir de lunes Exactamente Muy contentos Muy contentos De compartir con ustedes Cada semana Lo mejor de los deportes Para mí Un placer estar aquí Bueno Muchísimas gracias Canal M Cristian con H De DM Deportes Hemos llegado Hemos llegado al final Del programa Los esperamos El próximo martes Y entre semana Bueno pues Esperen las cápsulas deportivas Entre el gran equipo De DM Deportes Un placer haber estado Con ustedes Cuídense mucho No se lo pierdan Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete!